Bueno, Fati, Erika, felicitaciones por este título. Erika, contame, primeras sensaciones se les volvió a dar y, bueno, me imagino una emoción muy grande. Sí, la verdad que estamos felices. Venimos trabajando hace muchísimo para que se nos pueda dar este campeonato. Así que, nada, la verdad que estamos muy felices. Fati, contame, ¿por qué crees que son campeonas y si te imaginabas que iba a ser con fechas de anticipación? Por mucho trabajo. Venimos entrenando desde el 2 de enero. De lluvia, sol, calor, frío, todo. Siempre entrenando. Nos preparamos mucho para esto. Bien, ¿a quién le quieren dedicar este título? La verdad que se lo dedicamos a Kiki, a la familia de nosotras que siempre está atrás, alentándonos todos los partidos. La verdad que nuestras familias, amigos, compañeras. Gracias, chicas.